En Quibdó, con arengas representativas a los incumplimientos del presidente Iván Duque, los sindicatos y agremiaciones marcharon por sus diferentes calles. Uno de ellos fue el de los maestros. El señor Duque se la pasa bien campante, los militares masacran a los manifestantes. Para el caso de los maestros, los acuerdos que recientemente se firmaron, el gobierno nos ha mostrado una apatía por dar el cumplimiento a los mismos. Y a nivel nacional, el Comando Nacional de Paro presentó un pliego que el gobierno no atendió. Aparte de eso, se presentaron 10 proyectos de ley y el Congreso ha hecho caso omiso para darle trámite. Entonces, ante ese descontento que hay en el país, queremos mantenernos vigentes para que el gobierno entienda la inconformidad que hay en el pueblo colombiano. Es un tema que corresponde a la ministra de Educación y al gobierno nacional en su conjunto. Hay una reforma tributaria maquillada, sigue la violencia, sigue el desorden. En medio de la pandemia se están creando decretos al interior del gobierno nacional que son lesivos para la comunidad y especialmente para la juventud. Central Unitaria de Trabajadores, luchando y combatiendo a los explotadores. Central Unitaria de Trabajadores, luchando y combatiendo a los explotadores. ¿Qué está exigiendo la protesta nacional? ¿Qué está exigiendo la protesta nacional? Es una nueva convocatoria que ha invitado el Comando Nacional de Paro a nivel nacional para que en todo el país los trabajadores nos movilizemos en exigencia al gobierno nacional y al Congreso de la República para que tramite los 10 proyectos de ley que hemos llevado allá para que sean tramitados en este escenario. Estos 10 proyectos de ley benefician a más de 30 millones de colombianos. Son 10 proyectos de diferentes índoles en materia de salud, en materia de educación, en materia de beneficio para los colombianos y para los trabajadores. Es claro que se marcha y se protesta por las incoherencias del gobierno, donde el gobierno manifiesta que ayuda al pueblo y realmente no lo está ayudando, sino que están desarrollando unas políticas para la clase oligárquica, para los ricos y a los pobres lo que hacen es masacrarlos. Los marchantes también se solidarizaron por la crisis humanitaria que sufren los territorios afro e indígenas del Chocó. La crisis humanitaria del Chocó es de vía data, los sectores, los grupos armados tienen confinados y amenazadas a las poblaciones y por supuesto en Quito estamos denunciando el etnocidio contra los jóvenes, más de 100 jóvenes asesinados en lo que va a ocurrir este año aquí en la capital de los chocuanos. Por eso estamos denunciando y denunciando ante la comunidad internacional y el gobierno nacional para que mire la situación que estamos padeciendo en materia de seguridad y crisis humanitaria en el Chocó. Estamos pidiendo que cese la violencia en el departamento del Chocó y especialmente en Quito. Invitamos a todos los actores al margen de la ley a deponer sus armas, a buscar una negociación civilizada y por intermedio del diálogo. Sabemos que el gobierno no da nada, siempre y cuando tú no protestes. Todo lo que se ha conseguido a lo largo y ancho de la geografía colombiana y chocuana se ha conseguido a través de la lucha y a través de las marchas. Se presentan fenómenos como los de los asesinatos, las extorsiones, la corrupción. Todos estos fenómenos están destruyendo el pueblo colombiano y entonces estamos marchando y protestando por eso, para que el gobierno se toque el pecho y se disponga a cambiar las políticas. Y también el pueblo colombiano que reflexiones sobre las situaciones que tenemos para en los momentos electorales podamos elegir unos buenos representantes. La marcha, aunque no tuvo mucha asistencia, sí dejó en claro que el Estado, si no cumple con lo acordado, da mal ejemplo a los gobernados. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.